Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, gente de esta ocasión les traigo lo que ven siendo Handicap Food Draft Es una serie que yo no inventé pero se me dio la idea de traer al canal para traer un tipo de contenido un poco diferente Espero que les guste este contenido, pueden dejarme de más cosas quieren con la hogar en esta ocasión pueden ser dos jugadores más bajitos Empezamos con algo que tal vez es un poco trillado ya o tal vez es un poco sencillo que no representa mucha dificultad Para que ustedes me dejen otros retos más ingeniosos que pueda subir, o sea otras pues otros Handicap Food Draft Ustedes me pueden dejar ahí en los comentarios No sé todavía bien si le voy a llamar Handicap Food Draft o de alguna otra manera Pero vamos a comenzar, yo creo que tocaron alineaciones bastante malas, yo creo que voy a agarrar esta de la 4-4-3 defensa Porque el tener un pivot defensivo da mucha ventaja Aquí Hazard yo creo que podría ser el más bajito de todos, bueno no Agüero Si obviamente Martinelli, ah no, Martinelli 1-80 Si nos quedamos con Agüero, aquí yo creo que fijo Messi Fijo Messi, Messi yo creo que es fijo Si Messi, vamos a agarrar a Messi, por lo menos tengo un jugador bastante bueno Es una posición más que quitamos Ya no estamos con el pendiente, aquí yo creo que Sterling Prácticamente estoy seguro que va a ser Sterling, va a medir menos de 1-70 Sterling 1-70 exactamente, así que nos quedamos con Sterling Canté, yo creo que Canté, si menos de 1-70 Canté Es un gnomo El problema tal vez que voy a tener con este equipo es un poco la química Que no sé que tan fácil sea conseguir la química con este equipo Cámara, muy bien, por lo menos tenemos un Future Star aquí Vamos a ver si nos sale aquí un Digne, que creo que Digne es un jugador bajito Uff, va a ser Jordi Alba aquí Si, Jordi Alba Nos quedamos con Jordi Alba Vamos a seguir escogiendo aquí Uy, Madison, yo quisiera agarrarse a Madison A ver si es el más bajito De momento es de Blofeo Uy, si, Madison Este me gusta, porque Madison lo colocó aquí Y me sube 8 y aquí me sube 3 De momento lo voy a dejar aquí De MC, porque me parece que es más su posición Aquí Uff, Neymar Dime que es Neymar Si, Neymar Bien, tenemos un buen jugador En Neymar Bueno, estos son los jugadores que tendríamos Voy a tratar de hacerle química a esto A ver que puedo hacer Y ahorita volvemos Bueno gente, y así que era el equipo No es la gran cosa, la verdad Es un equipo bastante malito Vamos a escoger técnico Bueno, no es malo Tengo una buena delantera Porque tengo a Neymar, a Messi y a Agüero Pero en la defensa falta química Sobre todo tengo a un lateral de central Vamos a escoger el técnico que más nos suba la química También es imposible saber Bueno, no es imposible Pero no sé qué técnico Sé que es más bajito de todo Así que vamos a escoger este Y pues vamos a jugar los partidos A ver hasta dónde llegamos gente Y pues los voy a dejar con los partidos Tenemos el primer rival Vamos Uy, este rival sí Tuvo unas elecciones bastante brutales 4 Headliner Zidane Defensa de 5 Que para mí las defensas de 5 son mi Nemesis Es difícil entrarles Mamut Laporte y Mutiti Centrales muy lentos Vamos a tratar de llegarles por ahí Pero igual Los laterales lo van a cubrir muy bien Porque son muy rápidos Así que vamos a ver qué se puede hacer Venga, venga Agüero, Agüero Solo Agüero Define Gol 1-0 1-0 Ay, nos va a tirar del cable ya tan rápido Esperamos que nos tire del cable ya ¿Se viene la primera victoria rápida? No, yo creo que va a hacer cambios Buena, Agüero Ole Al porterito Y nos metemos con todo el balón A ver si A ver si se va A ver si se va Si nos tira del cable ¿Se va más rápido o mejor? Neymar Neymar Se quita el primero Pica Ole Uf Qué golecito Le estamos dando maña al rival Ya se tiene que ir Sí, se tiene que ir Después de los dos últimos dos goles Sacadas brutales Nos tira del cable el primer rival Vamos a buscar el siguiente partido Encontramos al segundo rival Vamos a ver A ver qué nos toca El primer rival Era bastante sencillo Entre comillas Esperaba que diera un poco más de competencia Para el equipo Pero le dimos un baño Con los últimos dos goles brutales Uy, este equipo De hecho se me va más asequible que el otro Porque su media cancha Sócrates y Rodrigo No defienden muy bien Pero hay que ver cómo juega el rival La defensa está muy top Pero hay que ver cómo juega Conti Agüero 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 Me sigo Un poquito de suerte Ahí en el rebote La verdad Pero 1-0 Minuto 28 Llevamos la ventaja En el segundo partido también Neymar En el medio del campo Veíamos a Madison Y Agüero Pica solo Agüero pica solo Agüero Cañonazo 2-0 Papá Qué visión del campo Tuvimos ahí Para ver a Madison En el medio centro solo Gol del rival Golazo del rival Auténticamente un cañonazo Longshot Minuto ya 90 La victoria la tenemos Pero Buena victoria O sea ya prácticamente Es victoria cerrada Segunda victoria gente Vamos a buscar Otro rival más Y vamos a ver Conta quién se encuentra Se viene Otro rival más Ese tiene a Ronaldo Al parecer Yo creo que La Champions Es Sí es Confirmamos Eriksen De Bruyne El futuro Estar ese Me parece que le falta Medio campo defensivo Porque esos jugadores Wijnaldum es el que más defiende Pero tampoco el brutal Pero su defensa es bastante buena Porque esos jugadores rápidos Bandage muy top Vamos a ver qué podemos hacer Contra este rival No Cómo me Sabía que iba a anotar ese gol Canté ahí Se fue a tomar por saco Vamos a ver Qué pedo Buena Agüero Madison Qué dupla Qué pareja explosiva Madison tiró Cruzada Y güey Sabía que el rival Iba a pensar que iba a tirar el pase Así que me metí hacia adentro Y gol Funciona Funciona esta vez 1-1 Agüero 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 Agüanta el balón Agüero Espera que lleguen Tus compañeros Berratti Madison Ay El rival está Comiéndose todas las fintas Ay Agüero Con Con el handicap Messi A primer palo 2-1 Me movió el portero ahí también Ya estoy analizando más El juego del rival Y 2-1 Remontada Vamos bien Este partido se notó Un poco difícil Pero De ahí vamos a la meta Canté Agüero Fírmala Agüero Fírmala Firmadísima No Cañonazo Brutal A ver si se va El rival Yo creo que se va a ir Por algo pausó No va a ser cambio Y se hubiera ido Vamos a continuar Con el partido Al final gente El rival si se fue Tercera victoria Este partido pintaba Un poquito más difícil Pero al final Con los gols que le metimos Se fue También estuvimos dominando El partido bastante bien Este Madison Es brutal gente No lo había probado Me lo habían recomendado Y les puedo decir que va brutal Me encanta este Madison Bueno Obviamente es footdraft Y no es lo mismo que Competitivo Tampoco creo que Rene también en un nivel tan alto Pero me va muy bien la verdad Y pues vamos al siguiente partido Bueno gente Ya tenemos rival para la final Como vemos Tiene un invitado Así que Si llegaron hasta la final Con un invitado Se ve que son muy buenos Tienen también Un equipo regular No es tampoco El más brutal De todos los que pueden Conseguir un footdraft Pero es una buena defensa La inglesa es muy buena Al igual que Van Dijk Son muy físicos Y pues Jordi ha dado un buen Lateral Puyol es más un central Que un lateral Así que vamos a tratar De ver como nos va Con este partido Ya la final Es el partido más difícil De todos Los demás son Hasta cierto punto Un poquito sencillos Pero este ya es Un poquito más difícil Así que vamos a ver Como nos va T para Berratti Berratti para Ney 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 Messi Uff Que cañonazo De Messi 1-0 Minuto 22 Bueno jugada Por la banda De Neymar Que tira el centro raso Para que Messi Tira un cañonazo brutal Medio tiempo Vamos jugando El partido 1-0 Un partido Algo cerradito Porque al defenderme Son dos personas jugando Es un poquito más difícil Entrarles Pero pues Como vemos La posición es dominada Y no me ha tirado Ni nada de esa puerta Así que Vamos bien De momento No Gol al 77 O sea 77 Y luego Ese balón Con mucho efecto Creo que Primer tiro del rival Lo segundo A lo mucho En todo el partido Tiempo extra 56 por ciento de posición Yo 5 tiros El 2 1-1 Bueno Bueno Hay que ir intentando Se puede Última jugada del partido Messi Por la banda Vamos a cortar el rival En el centro Remata Neymar Gol 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 Al 122 Nos llevamos la victoria Sin irnos a penales Merecida La verdad Merecida Por lo que habíamos hecho Ya el rival Prácticamente Se movió Tenemos victoria Del footdraft Con los jugadores Con los Nomitos Los voy a llamar yo Los nomos De footdraft De nomos Auténticamente Porque estos jugadores Son bajitos Lo más difícil Fue defender Con jugadores Tan bajitos Gente Porque es muy complicado Ganar los balones Aéreos Los físicos A veces cuesta Porque eran centrales Muy bajitos Y el portero También Lo hizo bien Porque no me encajaron Más que dos goles Creo en todo El footdraft Pero Al ser bajito También hay un punto menos Vamos a abrir Recompensas Un pack de jugadores Especiales Y un pack de oro Así que tenemos Yo diría Buenas recompensas Porque es un sobre De 50 mil Y vamos a abrirlos En el pack De un jugador brillante No salió absolutamente Nada Así que vamos a abrir El de 50 mil Y con este me despido Dejen su like Si les gusta este tipo De videos Díganme que otras Cosas quieren que les traiga De que otros retos Puedo hacerlo Este footdraft Y pues Síganme en twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme Twitch como Vizgard Y pues No me salió nada En los sobres Por lo menos Pues la recuperada es Porque al ser un sobre De 50 mil Obviamente se recupera Y el otro sobre también Pero pues no está mal Y otro consejito Que para los que llegan A este punto del video Muchas veces me preguntan Cómo consigo las monedas Y tal Yo las consigo así Jugando footdraft Suelo ganarlos la mayoría Y me dan más A este monedas Porque aunque no parezca Por ejemplo Este sobre parece No tener nada Pero si veo Todos estos jugadores O sea Recupero prácticamente El footdraft Porque hay algunos Que van en 1500 Por ahí Y pues hasta aquí Está el video gente Y hasta la próxima Swirl Chau